aquí ubicamos a ver en cliente pongámosle a a ver giovanna medina ya pongámosle a ella medina el teléfono inventémonos un teléfono para la ayuda 099 508 46 15 un email pongámosle un email inventémonos arroba gmail.com ya la dirección en qué parte vives lleva en la quitumbe ya entonces pongamos quitumbe cantidad pongámosle 2 millón profe profe a ver pongámosle 2 ya los papi que has comprado lo que estoy vendiendo el precio unitario 3 dólares 6 dígame para un buen día que venga contigo y tombe con que rima y tumbe si sólo eso no las pongas a ver y supongamos que también ha comprado 3 y rima cepillos incumbe de dientes el precio unitario de cada cepillo de dientes pongámosle 2 dólares si compró 3 son 6 en total compras una muñeca 6 que ha comprado 6 y mías 6 peinillas cada peinilla digamos que costó 1.150 si compró 6 cuánto será 1.50 por 6 la nota de pedido es igual a la nota de venta si tiene esos mismos datos sí si el profe tiene los mismos datos ya perfecto entonces utilice eso ya profe gracias vaya copiando hasta eso ya vamos ya profe copiamos eso ya profe seguimos copiando profe profe esto es el cardex profe 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 pongamos que ha comprado 4 1.3 desodorantes cada desodorante supongamos que ella compró en 1.50 igual 1.50 si son 3 desodorantes son 4.50 ya en el sub total entonces aquí nos dice en el sub total 6 más 6 12 12 más 9 21 21 más 4 25 es 25.50 lo que se ha comprado el IVA ¿cómo se calcula el IVA? es un valor por ejemplo 25.50 mire aquí 25.50 es lo que se ha comprado pero hay que sumarle el IVA el IVA se lo calcula de este este valor los 25.50 por 0.12 ahí me va a dar el resultado que tengo que sumar por 0.12 me da dígame profe profe ¿qué es el IVA? y busque otro sonido que le guste dibujar ya también vamos profe mande profe yo tengo nota de pedido pero aquí dice RUG y teléfono y ciudad eso no importa póngale un número de cédula invéntate ay ya gracias no hay nota de pedido sí sí hágale con ese con nota de pedido hágale gracias profe no fue una pregunta dígame supongamos que eso de nota de ventas no me alcanza puedo hacer lo demás en otra hoja no hay problema ok profe muchas gracias profe la nota la nota de ventas sirve si tiene los mismos datos ¿no? sí profe mira profe y usted diga aquí me pone nota de ventas señor una que dice RUG otra que dice dirección dice también teléfono y fecha luego dice cantidad y artículo es lo mismo profe dígame ¿cómo podría yo como decir rentar una sala de cine? viste personas que lo hacen ¿qué quieren hacer? ¿qué quieren hacer? ¿qué quieren hacer cumpleaños en el cine? no digo profe ¿cómo digamos cómo podría rentar una sala de cine? supongamos yo quiero ver una película que no están estrenando y ya pasó pero quiero verla en el cine ¿cómo cómo podría hacer para rentarla profe? ¿y ver en tu casa? no en el cine o ver en Netflix ni idea no sé cuánto cobrarán eso y es lo mismo que por ejemplo ir al cine a hacer una fiesta de cumpleaños en el cine ellos te dicen a ver qué película desea no sé cuánto cobrarán me faltó la fecha la fecha la fecha acá arriba no se olvidará de poner la fecha profe le hacen un descuento por ser cumpleañera le hacen un o sea le hacen un en noviembre un 14% de descuento un 15 a 14 de descuento por ciento le hacen si es que es cumpleaños le hacen el cine perdón por preguntar pero ¿cuál era el link de refuerzo del maíz? tienes que preguntarle eso al profe al profe Juanito sí hay que preguntarle al profe Juanito ¿cuál es el link y la contraseña de la reunión de refuerzo del maíz? si ya terminó ya sabe lo que tiene que hacer le toma una fotito y la sube al portafolio ahí yo le dígame ya acabé perfecto chicos entonces quien ya terminó le toma una fotito le sube al portafolio y puede retirarse muchachos profe ya le subí al portafolio hasta luego profe ya chicos cuídense mucho que les vaya bien un lindo día me da me da me da para hacer rápido se note porque alfavice la línea se me importa se puede hacer rápido sí ¿cuánto cuesta un popi? no nada sí y eso le rato por hacer no por hacer ponle su nombre por favor ponle su nombre por favor sí se quita el espacio la línea a ver se quita el espacio no se bien hasta luego profe muchas gracias igualmente que tengan un lindo día chau chicos no se olvide esto le sube al portafolio ahí yo le califico ya muy bien chévere chau chicos a veces solo pasaron 15 minutos y se más rápido chau 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 listo chicos se me cuidan y un lindo día profe puedes seguir proyectando solo para tomar captura por favor profe no sea malito ya ya este momento profe también copiamos la nota de venta ay ya no hay ya se borró profe también copiamos la nota de venta mande también copiamos la nota de venta claro no no pues es la suya la que usted tiene que llenar con su nota de venta la que tiene chau chicos cuídese bye bye gracias cuídate te listo profe yo tengo una pregunta profe dime la nota de venta dice veo unitario que hay que que pongo ahí dice lo que puse por ejemplo decía dos popis el valor unitario dos dólares y el valor de el total el valor total si compro dos popis y cada uno vale a tres cuento vale el total ah ya ya lo entendí profe gracias a mi hijo chao chao y en total us es todo lo que compro ¿no? exactamente ya gracias profe chao chicos